Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba I'm gonna call Yobra, Yobra Starbone, Yobra Starbone is one of my favorite musicians, actually he's a local musician, he's actually my favorite I'm gonna call him right now, because I'm gonna call him right now And since he's an artist, I like to call him, what's up, what's up and all that, so let's hear from Yobra Yes, we're calling Yobra Starbone, we hear from him Hey, Yobi Yobi This is a good deal I see that he'sérience, I'm nervous We have to call him We have to call him They're so important But keep it safe, CK ¿Has visto un año que me trajo? Como un año pasado Sí, en el año pasado me trajo un año que me trajo Susana Susana, ¿hile? ¿Has visto? Sí, en el año pasado Antes, en el año pasado Me trajo un año que 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 me trajo un álbum Un álbum, ahora mismo Un álbum de 2020 Despite todo este álbum Me trajo un álbum ¿Has visto el álbum de 2020? ¿Has visto un álbum de 2020? Un álbum de 2020 Un álbum de 2020 Un álbum de 2020 ¿Has visto el álbum de 2020? ¿Has visto este álbum de 2020? ¿Has visto el álbum de 2020? En la YouTube Facebook Instagram Sergio Bras-Sharbon Yote, ¿Has visto? Este álbum de 2020 ¡Suscríbete al canal!